Familiares y amigos de Jonathan Guadalupe Romero Gil y Luis Giovanni Rodríguez de Aquino se encuentran realizando una jornada de búsqueda en vida de ambos jóvenes desaparecidos en Guerrero y que presuntamente fueron vistos en situación de calle en el estado de Veracruz. Luis Giovanni fue reportado como desaparecido el 14 de junio del 2016 a la edad de 16 años en Chilpancingo, Guerrero, mientras que Jonathan Guadalupe fue detenido y desaparecido por policías municipales el 5 de diciembre del 2018 a las 21.4 horas en Acapulco, Guerrero. Jonathan fue detenido en compañía de otro joven en la costera Miguel Alemán frente a la playa de Tlacopanocha. Socorreo Gil Guzmán, madre de Jonathan, aseguró que la jornada de búsqueda se llevará a cabo en varios puntos del estado. Datos aportados ubican a ambos jóvenes en la entidad presumiblemente en situación de calle. Mi hijo salió a jugar fútbol el 5 de diciembre a las 7 de la noche y fue detenido por los policías a las 9 de la noche. Me avisó una amiga que estaba siendo detenido por policías municipales. Mi hijo iba acompañado de otro joven el que al otro día apareció sin vida. Y nos han dicho que vieron a nuestros hijos aquí en el estado de Veracruz. Mi hijo fue visto en situación de calle en Jalapa y Luis Giovanni fue visto aquí por Coatzacoalcos. Los familiares se unieron a colectivos de Coatzacoalcos para colocar las fichas de búsqueda en plazas públicas y lugares concurridos en la ciudad. Verónica González Castro, integrante del colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos, señaló que los familiares en el sur de Veracruz continúan efectuando diligencias para saber del paradero de sus seres amados, jornadas que incluso han extendido a otros municipios del estado y a otros estados del país. Andamos acompañando también a las compañeras que vienen de Guerrero, que también vienen buscando a sus hijos porque a la compañera Socorro le dijeron que creo que pidieron por acá a su hijo. Sí, entonces por eso pedimos nosotros acompañarlas porque también era búsqueda de nosotros. Unimos una búsqueda en dos, en tres, para poder andar las tres familias buscando a nuestros desaparecidos. Los familiares contaron con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado. Cabe hacer mención que la búsqueda se llevará a cabo este jueves y viernes y se espera recorrer el Cerezo, centros de rehabilitación y hospitales. Maite Morales, RTV, más noticias. Gracias. 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 Gracias.